Esta es la pregunta que te hace Omairita. ¿Debo pagar las cuotas extraordinarias en dólares? En mi edificio no aceptan que se pague en Bolívares. Elías, ¿qué le responde a la vecina Mayra? Bueno, fíjate este caso que nos plantea la señora Mayra. Lo primero, no me aceptan que yo pague en Bolívares mi obligación mensual o las cuotas extraordinarias. No me lo acepta la Junta de Condominio. Bueno, qué importante, Mayra, tú nos pedías que te escribiéramos la respuesta. Bueno, más que escribirla, fíjate, cuando escribimos, te mandamos un correo a ti y esta es una respuesta, un servicio que solamente te va a beneficiar a ti y a los vecinos. Cuando grabamos esta respuesta en video, que va a estar en el canal de micondominio.com.tv en YouTube y que tú la puedes ver hoy en vivo aquí a través del Solidario en Globovisión, beneficiamos a muchísimas otras personas que puedan tener una duda similar y puedes enviarle a tus vecinos, a los miembros de la Junta de Condominio, el vínculo con esta respuesta. No te pueden negar la posibilidad de pagar en Bolívares. Ahora, ¿qué monto? Ah, no es el monto que aparece en el aviso de cobro. El monto del aviso de cobro de un recibo que se emitió en febrero, ese monto en Bolívares prácticamente no es relevante. El que es relevante era el monto en dólares de ese día. Supongamos que eran 27 dólares, 54 dólares, una cuota extraordinaria para determinado asunto. Bueno, hoy se paga los 17 dólares o los 54 dólares. Se pagan en Bolívares. Si tú deseas hacerlo, la Junta te los tiene que recibir. Tú le haces una transferencia, eso sí, a utilizar rápidamente esos Bolívares, no tenerlos allí estacionados, a utilizarlos hoy mismo para evitar que se los coma la hiperinflación en Bolívares y tampoco tenerlos estacionados en dólares, porque hay una inflación en dólares que está allí determinada. Entonces, la Junta de Condominio le recomendamos, si no lo ha hecho, tomar ya esta decisión, dejarla institucionalizada del uso del dólar como el valor referencial externo, que es algo que 8 de cada 10 condominios ya vienen haciendo. Repito, en nuestro encuentro del sábado 11 de diciembre, este va a ser uno de los temas que vamos a tratar. ¿Cómo nos vamos a preparar para el año 2022? Ya lo sabes, Juan Alazar, nos despedimos hoy de ti, invitando a todos a escribirnos a través de info.micondominio.com y queremos invitarte muy especialmente, Juancho, para ese sábado 11 de diciembre que vamos a estar allá en la Cámara de Comercio de Caracas en este Encuentro Nacional de Juntas de Condominio. Que tengan una estupenda semana acompañados de Juan Alazar Fígalo y nos encontramos el próximo miércoles. Gracias, Elías Santana. Recuerden felicitarlo por su cumpleaños. Escríbanle a arroba Elías Santana, piso B.E. ¡Gracias!